Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Undertale En el capítulo pasado llegamos hasta el puente de Waterfall Después de encontrarnos con varias cosas, varios enemigos, un pulpo gigante espectacular Y el bicho ese que siempre nos va, el niño ese siempre que nos va persiguiendo por todos lados Así que bueno, vamos a avanzar ahora Ya guardé el juego así que está ahí Oh no, va a aparecer un Dine otra vez señores Es obvio que va a aparecer un Dine Hola Oh, oh, lo sabía Otra vez tú No Maldita sea un Dine y déjame en paz Pero eso me prende A ver, venga No Vale, mientras no me pegue con ninguna de esas, todavía Es más sencilla Ah, ya entendí, o sea, como que tira las lanzas hacia arriba, ¿no? Porque está en la parte de abajo, sin sentido Ok, pero tampoco tiene mucha complicación, la verdad, esta zona Ahí está No, no puede ser, esta es falsa No No Dios, casi me da ya No No Espete, ¿dónde voy? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando acá? Aquí no es la sala verdadera O sea, la salida en este caso No No Esta no es la salida No puede ser Vale, bien Es que no sé dónde está la salida ¿Por aquí arriba? No ¿Tengo que buscar la salida o qué onda? Tengo que hacer acá No puede ser Otra vez Vale, bien Voy a ir por la parte de abajo A ver Oh Dios, acá lanza bastantes, ¿eh? Está desgraciada Pero déjame en paz hundir Madre mía, pero es que no No me deja ni avanzar Vale, creo que tengo que ir por acá No No puede ser, me pegó Lo oigo caminar por allá al fondo Ok Oh, what the fuck Madre mía, pero Yo No Era obvio que me iba a pegar Aunque sea una vez Espete ¿Cuánta vida tengo? No mames Vale Uh, uh Necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme Vale, 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 vale Uh No Oh no Oh no, señores Oh no Ay, no Ay, hundine No Ah, me tiró Parece que ha venido De aquí Oh Te has caído ¿Verdad? ¿Estás bien? Venga Levántate Troy ¿Ah? Es un nombre bonito Muchas gracias, me lo dicen todos Yo me llamo No Oh Qué suerte Había un Unos pastos debajo de mí Ah, esto es agua Vale Es posible, me quiero curar Pero la verdad No sé por qué siento que va a haber un Va a haber un checkpoint acá o algo Esto es basura Ah, mira, lo sabía I know it Esta cascada parece fluir desde el techo de la caverna De, bueno Me llena de determinación como siempre Joder, madre mía, cuánto texto A ver Montones de basura Hay unas cuantas marcas que reconoces Ah, es basura humana Una bicicleta Uy, es verdad Una torre de ordenador aporreada a la interesa vacío Es un enfriador, no tiene marca Y no parece que haya sido usada Adentro hay un par de barras de comida ¿Tomas una? Sí, por qué no Comida de astronauta Maravilloso Debedo unánime Marcas de garras desesperadas cubren los bordes Parece un maniquí de entrenamiento normal ¿Quieres aporrearlo? No Os miráis a los ojos por un momento Oh ¿Nani? Oh Dios, la venganza del maniquí Demasiado intimidado para luchar contra mí, eh Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta acá Destruiste su hogar No Ah, vale, pensé que era el que maté al principio Uy, qué bueno Los pantanos pasamos todas nuestras vidas buscando un cuerpo adecuado Lamentablemente nos aferramos a nuestros nuevos cuerpos Hasta que un día nosotros también nos convertimos en seres corpóreos Seres con la capacidad de reír, amar y bailar como nosotros Como otros Pero tú, el futuro de mi primo Se lo has arrebatado Despreciable, despreciable, despreciable humano Espero que no estés muy aferrado a tu cuerpo Porque tu alma está a punto de ser deslojada Madumi bloquea el camino Ok Madumi, eh, vamos a hablar A los pantanos del maniquí No se ve que tengan muchas ganas de hablar Nadie parece feliz con esta situación Futil, futil, futil Pero, o sea, ¿es el que yo maté al principio? ¿O qué demonios es este? ¡Ay, Dios! No me lo creo No ¡Ay, pelenes! A ver a dónde puntáis vuestros ataques mágicos O sea Oye, tú Olvida que he dicho nada sobre magia Vale Nadie parece feliz con esta situación Te rotaré y tomaré tu alma O sea, este bicho En pocas palabras Se va a matar a él mismo Ahí está Ahí está Perfecto Mira ferozmente un espejo Luego se gira hacia ti Con la misma expresión A ver Ok De tu alma Vale Ahí está Perfecto Vale, bien Ok Vale No sé qué demonios está haciendo este bicho Pero bueno Vale A ver Pues me imagino que tengo que Tengo que hacer que lo Le peguen a este bicho Pero Ahí está Perfecto Nada más tengo que tener cuidado Que no me maten No No, ahí la cagué ¡Ah! Le pegó uno Qué bueno Vale A ver Estos vienen hacia acá abajo Ahí está Perfecto Ok Vale No, no le va a pegar Le pegó Bueno, le pegó uno A ver Vale, uno le pegó Aunque sea Es que se pone allá al fondo Nah, es que Que sale más fácil darle a perdonar No ¡Oh, chicos! Oh, Dios Peleles, peleles, peleles ¿Recordáis cuánto os dije que no me disparéis? Bueno Fracasados Estáis despedidos Ah, todos son maniquís Ahora verás Mi auténtico poder El confiar en gente que no sea basura Zumbidos mecánicos llenan la sala Vale ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Mío! Vale Huele a tienda de ropa Maravilloso No mames ¡Oh, Dios santo! A ver Tarta, unipolo, vendaje Oh, Dios Creo que me comía Creo que me comía la bola de nieve Acabas de dar cuenta A ver Vale Ahí está, perfecto No, no, no A ver Es que No puede ser Ahí perdés Te esperé un montón ¿Cómo te moviste? No puede ser Estos tíos son incluso peores que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos ¿Qué va a ser ahora? Tengo cuchillos Oh Ok Me... Me quedo sin cuchillos No importa No puede hacerme daño Y no Y yo a ti Estarás atacado Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Ja, ja, ja! Dios, me está loco este tipo Oh, oh, oh ¿Qué, qué, qué, qué diantres es esto? Oh, lluvia ácida Oh, olvídalo Me largo de aquí Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! O sea, interrumpido, ¿verdad? No, no, no Llegaste en el momento perfecto Justo cuando llegó Llegó tu amigo Y se... Y va y se marcha Oh, no Parecía que os lo estabais pasando Muy bien No creas Oh, no Solo quería saludar Oh, no ¡No, no, no! No te vayas Te lo agradezco mucho Gracias Bueno, me voy a casa Y nos vemos en otro episodio con más ¡Chau, chau!